Vamos a comprobar cuánto duerme una cabra, claro que sí. Vamos a verlo, ¿cuánto será? Ahí está Cancho, míralo. Cancho va a ser que no lo tenga que decir. Cancho, por favor, dinos ya cuánto duerme una cabra porque tengo aquí la gente que está expectante. Muy buenas tardes. Pues sí, bueno, a mí me gusta mucho dormir. Yo estoy más que nada como si fuera un perezoso. Pero hoy nos hemos venido a piornar a la explotación caprina de Pepe Chifla, un ya conocido en nuestro programa para que nos cuente cuánto tiempo duerme una cabra. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. Más o menos, ¿cuánto pueden dormir? Tres, cuatro horas. Tres, cuatro horas, efectivamente. Vienen durmiendo. Luego ya se pasan todo el día de pie. Luego de pie, todo el día, rumeando. Esa rumeando es lo que hacen mucho. Los cabreros que nos estén viendo, José Domingo, esta tarde en el programa, a esta hora, ya quedan unos minutos para que den las siete y media, habrán terminado, como Pepe, de ordeñar las cabras, luego se las echa un poco de comida y, posteriormente, a dormir. A dormir. Porque en la mañana es bien temprano. Pepe, ¿cuándo te levantas? Sobre las seis o así. A las seis de la mañana ya levantar. Luego venez, ordeña, o sea, y fregar, y sacarlas del país, o sea, que a comer y ya está. Pues nosotros, José Domingo, hemos estado ahora viendo cómo Pepe finaliza la jornada y viendo cómo duermen las cabras y cómo se preparan para contar ovejitas. No, cabritos, lo vemos. Cabritos, cabritos. Bueno, Pepe, va cayendo la tarde y ya va el momento de que las cabras empiecen con el ordeñado. Ordeñado. Y luego ya terminar. Sí. O sea, se termina de ordeñar, se fiegan los cacharros, las echo un poco de alfalfa y listo, para casa ya. ¿Cuántas más o menos van a pasar por aquí por la ordeñadora? Por aquí van a pasar unas 90 o por ahí. Unas 90. Y está más o menos un par de minutos cada cabra, ¿no? Por ahí, por ahí, anda. Sí. Por ahí, por ahí. Según la que tengan y según eso, o sea, que esperamos por ahí, por ahí andamos. ¿Siguen dando ahora, a pesar del frío, buenos litros? El día que está malo, bajan. Sí. Pero luego el día que está bueno, sube. O sea, que también influye la temperatura y el tiempo con las cabras. Mucho, mucho. El día que está malo, traen la mitad. Luego mañana, cuando está bueno, pues sube. O sea, que suben otra vez. Pues ahora vamos a echar las de comer. Bueno, Pepe, ya vienes con la alfalfa, te abro por aquí la puerta. Y ahora ya le echas un poquito. Porque estás ya una vez después de ordeñar, a comer, a cenar. A cenar esto, se abre esto. Esto lo tengo para que no se suban. Ah, porque si no, estas arramblan con todo. Porque si no, se suben arriba. ¿Las llenas todos los comederos? ¿Eh? ¿Las llenas todos los comederos? Sí. Luego ya ves que entran todas. O sea, que ya se las añada todo. Genial. Vale. ¿Ves? Y ahora ya se cierra. Le echamos un poquito ahí más. Ya cerramos. Se lo tapa. Se lo tapo. Y así nada más comen por aquí. Y ahora comen. Vamos a echarlas para acá para que coman. Venga. Ahora se arriman, son las mías, las llaman para allá. Ahora cuéntricos y se arriman. Pero te tienes que poner por aquel lado para que no eso. Para que ya no. Todavía nos extrañan un poco, ya van comiendo. Vale. Y ahora se preparan para cenar. Ahora cenar. Pepe, ya se han comido toda la alfalfa que les has echado después de ordeñarlas como cada tarde. Y ahora llega el momento de dormir. ¿Cuánto tiempo duerme una cabra? La cabra no se sabe lo que duerme. Pero más o menos unos tres horas, cuatro horas, porque están siempre despiertas. Las cabras están siempre despiertas. A cualquier hora de la noche, vienes y están la mitad dormidas, la mitad despiertas. O sea, tumbas. Sí. Pero estas no agachan la cabeza. No agachan la cabeza. Hay alguna vez que se le acoge una cabra dormida, pero de cien una vez que ves una cabra dormida. O sea, aquí están no... ¿Cuántas asomas a ellas? Están todos despiertas. Las tienes bien cuidadas. Están bien bonitas y apreparadas para el invierno. Muchas gracias, Pepe, por habernos atendido. Y la vemos.